¡Hola! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, gente. Yo soy Naida y ¡comenzamos! Bueno gente, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, gente. Yo soy Naida, como he dicho al principio de la introducción. Y bueno, estamos aquí en la tienda porque quería destacar que, bueno, lo he puesto por Twitter también, pero es que lo tengo que decir por aquí. Por favor, nuestro querido Reinhardt Rosado a mí me parece al Power Ranger Rosa. Tío, es que le tira un aire, por favor. Y había también uno que eran unos robots, que es que eso sí que ya no me acuerdo cuando era más pequeña que me tragaba todos los dibujos. Antes lo hacían todos los dibujos en la 2. No había ni Disney ni todas las cosas de esta. Antes lo hacía en la 2. En la 2 y en canal y en el Babala, que eran dos programas que ahí te hacían todo de dibujos animados. Y a mí me recuerda al Power Ranger Rosa. Me parece muy curioso. Bueno, el pack está en 1900. Solamente es la skin. Y gente, como novedad que no salió, por lo menos yo no lo vi. Está nuestra querida Widowmaker, que está bellísima, está preciosa. Esta skin está divina. Gente, os digo una cosa. Porque no sé yo tanto con Widowmaker que fallo más que acierto con ella. Si no, yo me la compraba. Me compraba esta skin. A soltar money. Pero bueno. Gente, míralo. Es que está con esto. Está muy detallada. Creo que está muchísimo mejor. Más que con la de Reinhardt. Pero la de Reinhardt me da mucha ternura. Me lo recuerda. Me lo ha recordado. Así que, gente, si no me seguís por Twitter, que de vez en cuando digo estas cosas y también lo pongo incluso antes. Gente, modo. Crisis cósmica. Crisis cósmica. Muerte desde arriba. Modificador. Esquiva las salvas de misiles o dirige a los enemigos hacia ellas. Vamos a ver qué tal. Vamos a ser los buenos. No vamos a ser los malos. Porque es muy difícil ser mal aquí en este juego. De hecho, voy a elegir a soldado. A ver qué tal. Por cierto, me voy a callar por lo que diga. ¿Vale? Me voy a callar. Creo que es la misma. Creo que es la misma. Creo que es el mismo mapa, pero... Y no lo olvidéis. Permaneced juntos. Los lobos solitarios no tienen la más misma oportunidad. ¿Ok? Vale, creo que es la misma. Vale. Ok. ¡Ey! No, 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 no. Vale. Tío, es todo un porculo. Tío, es todo un porculo. Mucho porculo. Tío. ¡Ah! Que porculo daban. Vale. Tío. ¡Ay, ay! Que me muero. Me muero. Nos hemos muerto los dos. Tío, los dos. A ver. Me vengo por aquí. ¡Ay! No, no, no. No te vayas. Voy, voy. A ver. Vale. Gracias. Tío, no me esperaba morir. De esa forma. Vale. Creo que es lo mismo. Y he hecho 10. Creo que es lo mismo. Tío, en serio. Solamente es... Es la misma. Si es que es la misma. Es que estoy... No va a cambiar ningún modo. Tío, es que me... Me sabe mal. Vale. No ponerse todos juntos. Vale. Vale. No, no. Si estoy con... Con este. Estaba ayudando al otro. No veo. Vale. Vale. Vamos poquito a poquito. Vamos. ¿Dónde están? Ahí. Vale. Ya sabemos que hay que ir poco a poco. Hay que ir poco a poco. Aquí con esto. Ahí, ahí, ahí. Espérate. Espérate que me muero. Vale. Tío, estoy tan concentrada, gente. No, no, no. Mierda, 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 mierda. Quiero que se me quite. Ahí. Vale. Tío, es complicado, eh. Es complicado. Vale. 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 Uy, esta. Uy, esta. Vale. Es que... What? Que no, que no, que no me des. Que si yo ya lo sé. Vale. Necesito irme. Vale. Vale. No puedo, eh. No puedo. Tío, no me cojas. No me cojas. Que estoy bastante bien. Que estoy bastante bien. Estoy ayudando a mi compañero. Tío. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Vale. Si es que me estoy moviendo precisamente por eso. Vale. Ok. Tío, que se me muere el otro Tío, ven pa'ca Vale Ahí Ok Una menos Vale Vamos a seguir Y seguimos Va, va A ver, venga Uno menos Vale Ahí Vale, ahí Dios, espérate que me muero Espérate que me muero Ahí Ahí vamos Venga, va Quieres romperlo, venga, rompelo Ahí, venga, va No, no, que me muero, que me muero, que me muero Vale Tío, me tengo que alargar Me tengo que ir Espérate que eso te chupa, gente Que eso chupa mucho Eh, socorro Eh, socorrito Tío Me, me, me temió por mi vida Epa Hala Sí, claro Llévame con Con todo Si es que estoy con el este Estoy Estoy aquí con esto Ahí está No, 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 que me dan Que me dan Ok Vale, vamos Vale Tío, en serio Déjame en paz Vale Tío Me la estoy comiendo, eh Vale Espérate que me quite Vale 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 Ok Vale Yo la cojo Ok Seguimos adelante Ay, ay, ay Que nos morimos Espérate, espérate What the fuck No la había visto Uy, como Lo escucho inmersivo Gente Yo no sé Por qué no está Tirando su torreta El este Ahora, ahora, ahora Venga, vamos Vamos Vale Vale No quería verle Da por ahí Pero bueno No pasa nada No voy a responder A la llamada Que lo sepáis Sí, sí, sí La desgracia La desgracia Quiero conocer La desgracia Ahí está Ahí está Vale Espérate Vale Ahí Alguno más Vale Ala, pues seguimos Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Va Eh Ay Aquí Ostras Que lo he soltado Vale Ala Vale 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 Necesito salir De aquí Ala Tío, no puedo Me he dado cuenta Después Me he dado cuenta Después Gente Sí, sí Sí, sí Voy 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 Vale Ok Ok Se han ido Para allá Los dos Tío Es que no nos No No, no lo han hecho Es que han tardado demasiado Gente Han tardado demasiado Opa Vale Vale Las han cogido ellos Así que Vamos adelante Si lo pongo aquí Los elimino ellos Aquí Aquí Estes Venga A ver Si le dan Vale ¿Quién la ha soltado? No sé ¿Quién la ha soltado? Pero no puedo No, no, no No, que no puedo correr Me cago en todo Que no puedo correr ¿Dónde está el El otro? Es que no puedo correr Gente ¿Dónde está el Aquí delante No puedo correr Es que no puedo correr Gente ¿Tú te puedes creer Que no puedo correr? No puedo correr Tío No, no, no No me vengas Para acá Que me muero Ahí Vale Tío No, no, no Me voy a morir Gracias Gracias Pero la he soltado ¿No? La he soltado Sí, sí Sí La he soltado Vale Vamos Vale Voy a darle Voy a darle Voy a darle Aunque me muera No, no, no Mierda Pero que no quiero Para acá Que lo que quiero Es Es quitarlo Vale Ahí está Venga Ahí está Ahí está Vale Me voy Vengo por aquí Ahí está No vamos a responder A la llamada Tío Necesito irme Vale 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 Opa Yo le doy Yo los entretengo Pero Yo aquí Venga Yo lo hago Pero Vosotros tenéis Que hacer Lo demás Vale Yo los entretengo Mierda Tío Es que no puedo ¿Por qué no cogen Ellos los otros? Venga A ver Ahí vamos Tío Yo la cojo Venga Mierda Que es la La mayor Venga 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 Que no la han puesto Ninguno Vale 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 Eh 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 Aquí 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 Tío 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 Menor mal Menor mal Ah Tío Tío Ven pa'ca Vale 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 Yo no puedo Quien Quien Tío Anda Anda Puah Gente Está difícil Eh No sé si esto Esto que Que nivel Será Ya están con los Con los otros Con los DPS Estoy aquí peleándome Con todos Vale Vale Venga Vamos Otra vez Venga Tío Si soy la que más Está haciendo Kills Tío Lo estoy tirando Estoy tirando Para atrás Estoy tirando Para atrás Lo estoy tirando Para atrás Vale No te quedes ahí No te quedes ahí No te quedes ahí Mierda Lo he visto De refilón Gente El ariete El ariete Está Está a punto Está a punto No veo No veo No veo No veo Venga A ver Venga va Todos 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 Dale a este Subir 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 Sube Coñis Sube Sube Tor Me caigo ¡Están troleando! ¡Me cago en todo! ¡Están troleando! ¡Tío, he sudado! ¡Yes! ¡Yes! ¡Gigi! Tío, he sudado muchísimo, gente Me ha dado una rabia el otro ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Ay! ¡Que mira! ¡Que soy MVP! No me lo puedo creer ni yo No me lo esperaba ¡Ayúdame, parece! ¡Ese se parece! ¡Tío, Dios! ¡Ese se parece a mi personaje, gente! ¡Tío, es que he sido yo la que lo ha hecho! ¡La jugada destacada! Vale, bueno, lo sufrió muchísimo, gente No he hablado todo lo que a mí me gustaría Pero porque me está dando, yo digo, yo tengo que sacar esto De hecho, es la primera vez que lo jugaba Vale, o sea, o sea que la misma partida pero diferente Es claro, gente, un truquito Cuando te van a dar a ti Si tú te acercas a los enemigos Cuando te cae Dañas a los enemigos ¿Vale? No sé si aquí lo pone ¿Las maras de tamaños de distinto equipo? No Vale, no lo pone Pero, ay, no, no, no Quita, 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 quita Que me da a mí algo ahora Lo único que no lo he hecho Ha sido ser A ver Vale, la tormenta eléctrica es uno Completa todos los modificadores Que eso lo iremos haciendo Poco a poco Vale Entrégate a la vorágine Este, este, este No, no hay forma de ganar tú sola con ellos Como no sea que me vaya a forma legendaria Legendaria o experta Espérate Decídmelo vosotros en los comentarios Porque para ser yo, entregarme al mal Para que no ganen los otros ¿O tenemos que ser expertos o tenemos que ser legendaria Para hacer nosotros, convertirnos en malos Llegar hasta ser malos Y entonces, eh, ya cuando pase eso Ya dar por culo a los enemigos Y hacerlo Decídmelo si lo queréis ver Decídmelo Porque he logrado llegar hasta legendaria, eh Ya tengo, lo tengo, eh La tengo Que, que prueba que he estado ahí Pico pala, pico pala Que para eso he llegado He llegado al nivel 50 Creo que llegué al nivel 48, 49 Eh, y está jugando Para conseguir la legendaria Así que Yo no digo nada Pero lo digo todo Así que me despido de todos vosotros Gente, espero que hayáis disfrutado De esta partida Tanto como yo He sufrido muchísimo Ha habido un momento de Tío, ven pa' acá Ven pa' acá Que nos están diciendo Que tenemos que ir Por eso he puesto lo de sube Yo tío, ven pa' acá Que tengo unas ganas de salir ya De salir ya De irme con la nave Gente De verdad Muchísimas gracias Espero que hayáis disfrutado de la partida Nos vemos en un próximo En el próximo vídeo Eh, por cierto Eh, sabéis que aquí en Youtube Eh, subo vídeos Todos los días Excepto los viernes Pero estoy pensando Cambiar El viernes Por el sábado Dejármelo en los comentarios De hecho estoy Utilizando la pestaña De la comunidad Mucho estos días Porque quiero Eh, también De controlar También de la hora Así que gente Eh, no sé si poner Los vídeos a las 6 O a las 8 Eh, hay una pestaña De la comunidad Que hay una encuesta Que estarán allí Así que gente Me despido de todos vosotros De verdad Nos vemos en un próximo vídeo Chao, chao